Este pasado domingo se completó el calendario de actividades de resurrección que la parroquia había preparado. A las diez y media de la mañana, todas aquellas personas que quisieron realizaron un trayecto de peregrinación, desde el Cristo de Villajos hasta la Plaza Mayor. Una vez allí, a las doce del mediodía, dio comienzo la Eucaristía de la mano de Trinidad Gallego. Desde aquí queríamos desde este medio agradecer la implicación del excelentísimo ayuntamiento por su ayuda, por su implicación desde el año pasado en lo que le proponemos con la Semana de la Parroquia y por supuesto también a todos los grupos parroquiales y todas las personas que desinteresadamente son las que hacen posible que esto salga adelante para el bien de todos. Hay más de todos los grupos parroquiales, cada uno en la medida de sus posibilidades tienen asignada una tarea, desde la peregrinación, colocación de silla, la recogida, el reparto de la paella, la barra y pues así es como salen las cosas adelante, cada uno aportando su grano de arena y entre todos y para todos. El martes tuvimos una actividad para trabajar entre todos los grupos parroquiales que prácticamente el salón parroquial estaba lleno. Luego al día siguiente la actividad, la charla de primer anuncio pues también estaba prácticamente lleno el salón y una actividad que ha gustado mucho es lo de las 24 horas con el señor que también cada grupo parroquial se ha implicado asignándosele un turno y rezando por otros hermanos de la parroquia. El jueves tuvimos la película Nefarius que estaba todo el teatro lleno y el viernes pues el concierto de la hermana Glenda que también pues tuvimos la suerte de contar con su presencia, pudimos estar rezando con el señor junto a ella y una actividad que ha gustado también bastante. El sábado en la peregrinación han participado 94 peregrinos yendo al Cerro de los Ángeles en el año jubilar y la visita guiada al monasterio del Escorial y hoy pues como colofón celebra la resurrección, la fiesta de la resurrección pues con la Eucaristía en la Plaza Mayor y con la comida, con la paella gigante que vamos a alcanzar unas cifras de 600 personas. Estamos muy satisfechos y muy contentos de esta segunda semana de la parroquia que hemos organizado. Que toda la gente caiga en la cuenta de a pesar de los inconvenientes y las dificultades que surgen después de la Semana Santa y el Día de la Virgen, pues el llevar a cabo esta semana de la parroquia en estas fechas pues es también complicado. En estos ocho días pues toda la Iglesia es como una explosión de júbilo, de gozo, de alegría, de saber que Cristo ha resucitado y Cristo está vivo y que da sentido a la Iglesia y a la vida de todos los cristianos. Y yo creo que algo que hay que resaltar y que es el tesoro, la perla preciosa que tenemos en la Iglesia es Jesús Eucaristía, el que está en el Sagrario, el que nos espera cada día, el que nos escucha, que es el tesoro más preciado que lo tenemos todos los días y que el hecho de caer en la cuenta de que todos los grupos y todas las personas que a nivel voluntario han participado y que hemos rezado los unos por los otros con nombre y apellidos ha sido una iniciativa que merece la pena repetir. Muchas gracias a todos los que habéis participado en esta semana y ojalá pues que sigamos avanzando en esta línea. Gracias a todos.